buenas noches buenas noches a todos los que se están viendo por acá agradecemos a net noticias quien regularmente está transmitiendo en diferido esta transmisión voces de la resistencia hoy un día bueno especial porque tenemos dos invitados muy especiales sobre un tema que sin duda nos en luta a todos los venezolanos un tema que ha arrugado los corazones de millones de venezolanos y que nos obliga a informar a comunicar no solamente a los venezolanos sino también a toda la comunidad internacional sobre la gravedad de nuestra crisis sobre cómo es tangible eso que denunciamos durante años eso que alertamos durante años y que cuando ocurren tragedias como esta se hace visible todo esto antes que nada también quiero agradecer a gilberto coronel quien nos ayuda con la producción de esta transmisión voces de la resistencia hoy nos ha preparado acá una frase por primera vez en mi vida la salida fue la de la fe esta fe llegaba del saber profundo que yo disponía de la suficiente fuerza y del coraje como para poder sufrir solo en esta agonía y la certeza de que nunca se nos da más de lo que podemos aguantar eso es de elisabeth cubler rose este ha sido el pensamiento que hoy gilberto nos ha pedido compartir con ustedes bueno yo quiero agradecer de nuevo a net noticias quien está transmitiendo esta retransmite esto en diferido y recuerden que ustedes pueden ahora mismo a través de facebook twitter y periscope compartir a través de los botones esta transmisión para que este mensaje llegue a más personas también pueden ver tendrán para propósitos de archivos esta transmisión a través de youtube bueno yo quiero arrancar con esto también una breve reflexión yo he recorrido venezuela en cada uno de sus rincones y de sucre hay recuerdos importantes sé que cuando te comes la cabeza de un sancocho de pescado lo más probable es que te cases así dicen en guaná y conozco las historias de terror de las cercanías en las aguas de moisés como no creerlas sino cuando estábamos allí nos visitaron unas cuantas lechuzas conozco sus castilletes y también sus penínsulas conozco su gente pero sobre todo conozco sus aguas he nadado allí con delfines también he visto piratas estos piratas no son como los que veíamos en las películas sino son delincuentes armados que hoy transitan por sus costas en algunas oportunidades incluso que mi objetivo era trabajo y no descanso para en medio de la carretera y me lancé al mar una vez floté allí hasta que la noche cayó y a pesar de un cazón de que un cazón nos hizo llevar un buen susto es uno de mis mejores recuerdos pero todo esto se distorsiona cuando mi mente enfrenta esta historia esta historia reciente el sufrimiento en esas mismas aguas que decenas de venezolanos padecieron antes de morir su desespero su miedo su agonía hoy no sólo me agobia a mí sino a millones de venezolanos que estamos sintiendo la misma impotencia al saber que con nacionales tengan que pasar por esto porque porque murieron así hoy indagaremos en esta trágica historia que hoy mantiene arrugado nuestros corazones para ello quiero presentar a dos periodistas una de ellas es ariana greda ella es periodista corresponsal en el estado sucre del termómetro nacional y de romperísima 99.19 fm en señal en mérida también es coordinadora del observatorio de derechos humanos del estado sucre y del proyecto de la asociación civil sedisud también tenemos a gabriela aguilar ruiz ella es licenciada en comunicación social ella es especialista en periodismo de investigación con especialización en derechos humanitarios es magister en el derecho y relaciones internacionales y fue corresponsal del pitazo en aragua fue conductora del programa entre noticias con gabriela 105.3 fm en radio y fue gerente para la región central del centro de noticias unión radio corresponsal de unión radio en aragua y huarico profesora de la universidad bicentenario de aragua y escribió también para la revista en cambio sobre temas de legitimación de capitales narcotráfico y terrorismo ellas son nuestras invitadas la noche de hoy ariana bienvenida aquí estamos conectándola y aquí está también gabriela buenas noches gracias de verdad por haber atendido esta petición de que se conectaban con nosotros hoy es un honor para nosotros tenerla acá y disculpen que yo intenté hacer papel de ustedes está les explico que este espacio es un espacio que busca ante la censura que hay en el mundo darle voces a la resistencia y ustedes más que nadie los periodistas en venezuela son los principales las principales personas que están en resistencia y hoy este tema no queda en mejores manos que en el de ustedes bienvenidas bueno muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias atenta vale bueno quiero quiero primero comenzar compartiendo quiero compartir lo que está rodando en el mundo esta noticia quizás un poco tarde esto digamos que esta noticia desde el día de hace tres días se hizo más pública pero ya venían algunas denuncias quizás unos dos días o un día antes pero permítanme compartir acá con ustedes y con las personas que están viendo la transmisión cómo ha sido reportado esto por las cadenas internacionales en este caso en especial telemundo para comenzar ya luego con ustedes agradezco a telemundo por esta este vídeo que estamos mostrando acá aquí lo lo tenemos perdón este es el de si este es el de permítame un momento que creo que se me se me fue casi este este no este este es voz de américa el fiscal general tarek williams a través de un comunicado confirmó el hallazgo de 20 cuerpos frente a las costas de la localidad de guiria en el estado oriental de sucre el legislador integrante de la comisión de política exterior carlos valero aseguró que eso evidencia aún más la crisis que atraviesa el país y que el gobierno en disputa no puede ocultar ante la gravedad de lo ocurrido activistas de derechos humanos acudieron hasta la sede de la onu en caracas para solicitar que la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos investigue los hechos la joven lustay franco explicó que esta tragedia se pudo evitar 10 venezolanos que llegaron sin signos vitales a las orillas de nuestra costa venezolana y es una realidad difícil porque esta es una situación que se puede detener pero se detiene con voluntad de hacer las cosas el abogado que el bisambrano entre tanto exigió que se sancione a los funcionarios responsables además de indemnizar a los familiares de las personas que fallecieron aquí estamos frente a una institución que el derecho internacional ha denominado como migración forzosa o desplazamiento forzoso que implica que los venezolanos o un ciudadano se ve en la obligación de abandonar su territorio porque el estado no le garantiza las condiciones mínimas para vivir dignamente finalmente el canciller de venezuela jorge arreaza señaló a presuntas bandas que se dedican a la trata de personas que operan en la zona como responsables del hecho álvaro algarra voz de américa caracas bueno teníamos ese reporte de voz de américa pero yo creo que hoy vamos a tener un reporte mucho más certero con con ustedes porque ustedes están ahí en el área hemos visto grandes información respecto a esto y hay otras muchas cosas que yo quisiera conversar con ustedes la noche de hoy pero bueno quisiera en primer lugar no sé si haría no quieres comenzar por orden alfabético respecto a digamos lo que nos plantea el escenario de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en este momento allá respecto a esta tragedia que nos enlota bueno buenas noches gracias por este espacio que han dado al específicamente nosotros que estamos acá en el estado sucre es un estado de luto al cual que está todo el país pero acá en el estado sucre se siente más la presión pues estamos cerca de donde ocurrieron los hechos sin embargo diferentes factores nos han impedido llegar hacia la ciudad de guiria para tener ese contacto directo con las personas ya específicamente de estas dificultades que atravesamos con lo que es la escasez de combustible en esta región oriental como lo indicaba fue un suceso que ha inlutado a toda venezuela pero viene apuntando más cuando en la noche de este lunes se realizó una vigilia que prácticamente recorrió el mundo entero cuando los familiares de estos fallecidos y las personas cercanas a esta población en municipio valdez se sumaron a la plaza de este municipio para hacer un encendido de velas creo que fue muy emotivo y movió las fibras de todos los ciudadanos tanto dentro y fuera del país por lo emotivo que la tragedia que esto sucede ahorita en el vídeo que estabas presentando de boa el periodista casualmente hablaba que estaban forzados a salir por la crisis del país teniendo en consideración que no solamente la crisis económica política y social que vive venezuela y el hambre que estábamos pasando o se está viviendo acá en venezuela sino también hay que resaltar que estos pueblos específicamente conforman el eje de la zona de par y están azotados por en las bandas delictivas específicamente con el narcotráfico esto pues dificulta la situación de supervivencia que puedan tener estos estas poblaciones específicamente guiria y aguaraparo irapa todo esto agudiza y esto es lo que empuja a estas personas bueno a sacrificarse tratando de buscar mejores oportunidades justamente en esta tarde se conoció que el director del 6 cpc de douglas rico acá en venezuela ya llegó hacia la ciudad de guiria para iniciar en las investigaciones bueno para continuar en las investigaciones debido a que todavía parece que hay personas que están desaparecidas que no han sido halladas que venían dentro de esta embarcación sin tener en consideración todas las que han perdido la vida y que no han sido no han sido halladas como las que naufragaron en el año 2016 las 70 personas que naufragaron en durante el año 2019 todavía hay personas que pueden estar en alta mar todavía hay personas desaparecidas o no hay certeza de estas personas pero bueno presuntamente pueden estar fallecidas y esto es un dolor que ha causado el disguste de muchas personas muchas organizaciones que se han sumado a la protesta esta noche estaban realizando una protesta en el municipio guiria debido a que las intenciones de lo que es en los voceros de la administración de maduro acá en esta región del oriente venezolano deseaban enterrar todos estos cadáveres en una fosa común por supuesto que ninguno de los familiares iba a permitir esta situación nosotros hemos mantenido comunicación durante todo este periodo con personas en guiria con familiares en guiria incluso hoy nos atendieron en medio de la crisis o el forcejeo que estaban teniendo dentro de una estación de gasolina para poder sustituir el combustible y bueno la situación es bastante crítica mucha desolación y todos en el muelle de caría del muelle de guiria perdón buscando pues que no cese este operativo para encontrar al resto de los cuerpos que aún están desaparecidos muy doloroso que hay niños que murieron en esta situación de dos años de seis años de ocho años por supuesto que ha sido una situación que incluso nos ha conmovido a nivel personal imaginar el sufrimiento que pudieron haber tenido sus padres en altamar sin poder tener algún tipo de oportunidad de salvar a sus hijos ver cómo agonizaban o quizás en este momento el saber que quizás iban a morir y agonizando quizás fue una muerte de mucho dolor para esos padres y sobre todo para esos niños sí ayer veía con bueno con dolor y nos conmovió mucho pero a pesar de lo triste que nos hace es que nos pone nos convierte esta esta noticia también fue motivo saber que las personas se están involucrando en esto en el sentido de que de que se investigue de que se haga justicia de que se comunique lo que está sucediendo porque sabemos muy bien que la gente allá en el estado sucre está siendo amenazada para que no informe para que no a testigos sobre lo que está sucediendo y nos conmovió bastante saber que la gente salió a las calles sobre todo en un acto dándole honor a estos venezolanos que que huían que huyendo la tragedia de venezuela y lamentablemente nos hizo chocar con una una tragedia que que le da rostro que le da rostro a lo que a lo que se vive en venezuela que que debería en este momento los medios internacionales estar enfocados pero yo yo a veces digo que que es tanto lo que ocurre en venezuela que a veces pasan cosas que son sumamente graves como esto que acaba de ocurrir y los medios pareciera que estuvieran cansados no pero se hace lo posible para que la gente vea que en realidad lo que se sufre en venezuela no es normal y que y que estamos en similar condición que a países como siria o países del medio oriente que enfrentan situaciones muy muy parecidas a las tragedias que hoy nos toca a los venezolanos padecer y sobre todo hoy enlutados por esto que acaba de ocurrir gabriela escuché de ti un reporte en en que le enviaste a a gilberto que al parecer en la información que hay sobre sobre la cantidad de muertos así como lo has dicho ariana pudiera ser aún mayor se ve también que estás participando en una organización no gubernamental que tiene presencia en trinidad si tú nos pudieras contar alguna información sobre esto expandir un poco eso que que te que nos ha comentado gilberto te lo agradecería si buenas noches y gracias por por permitirme estar en tu espacio efectivamente existe un número mucho mayor de los muertos que se han hallado porque porque son tres naves las que devolvieron bueno fueron tres naves las que llegaron a trinidad y tobago una se devuelve antes de ser interceptada y por temor esa tripulación pasa a otras dos naves exactamente estoy hablando del esfuerzo de mi refugio y mi recuerdo el esfuerzo es la que se da cuenta que ha sido detectada y el todas las personas que van en esa nave en esa en ese bote pasan y son repartidas a otras dos naves antes de que sean interceptadas esta nave se va el esfuerzo se va y no pasa nada pero estas dos naves quedan repletas de personas es decir con un exceso de carga de pasajeros sin tocar tierra de trinidad y tobago sino en aguas en la playa de sidros específicamente llegan estas dos naves que son unas de vuelta completamente con toda la gente que tenía sin gasolina sin agua 5 sin sin alimento completamente un procedimiento irregular sin violando el de el derecho a la debida asistencia humanitaria que es fundamental en los acuerdos firmados por trinidad y tobago en la convención de 1951 ratificada en la convención de 1967 y ratificada por la acnur en el 2014 es decir el derecho que tiene el refugiado a recibir asistencia humanitaria son devueltos los otros la otra embarcación quedan detenidos unos en sidros y otros en chahuarama estas personas quedan detenidas las otras quedan a la deriva en alta mar que sucede que probablemente y estamos aquí hablando de una hipótesis probablemente el exceso de peso y de personas que iban en esa en esa nave estaríamos hablando que excedían más de 30 40 no sabemos con exactitud porque no hay registro y esto es muy importante señalarlo las autoridades no dejan registro no hacen el debido proceso precisamente para lavarse las manos porque porque ya no es una deportación es una expulsión simplemente no entras a mi país y aquí quiero ser bien bien responsable todo país tiene el derecho a recibir o no a la migración a la migración ilegal es un derecho pero está en la obligación de si va a devolver o va a deportar a alguien hacerlo en las condiciones mínimas necesarias humanitarias y aquí se violó absolutamente todo todos los convenios y los tratados suscritos por trinidad y tobago en materia de derechos humanos es decir que estas personas cuando son devueltas en condiciones sin alimento sin agua sin combustible y que ya venían de una travesía desde guiria que ya se ve que han sufrido los embates de una travesía larga que no ha debido de ser nada fácil y con exceso de personas pues vuelven otra vez al tamar esto es muy significativo esto simplemente es un gran mensaje para la migración pero además que hay detrás de todo esto bueno al se hallan cuerpos en guiria pero también han aparecido cuerpos en trinidad y tobago es decir que son muchos más los cuerpos que están desaparecidos sin contar los que están presos que también fueron no se saben si fueron expulsados y montados en una en un bote y puestos en alta mar en momentos diferentes y por eso el número tan importante de hallazgos no se saben si están detenidos porque no hay comunicación con los familiares estas personas que en algún momento pudieron tener contacto con algunos de sus familiares que estaban en tierra firme dijeron que algunos podían salir bajo fianza otros dijeron que no tenían acceso a la justicia todo está en el campo de la incertidumbre entonces imagínense ustedes la situación que se vive en trinidad y tobago donde no existe una representación diplomática venezolana que le brinde resguardo y protección a sus ciudadanos a sus conciudadanos estamos en absoluto estado de indefensión esto es extraordinariamente grave y esto implica o conforma un conflicto diplomático donde por primera vez venezuela se pronuncia porque los muertos le y perdónenme la expresión los muertos le estallaron en la cara pero como lo decía ariana esto ha venido registrándose constitucionalmente desde hace muchos años desde el año 2016 que cuando comenzó todo está debacle en venezuela por la crisis humanitaria entonces es por primera vez que hay un pronunciamiento del estado venezolano y hay un detenido que viene a ser el chivo expiatorio de todo esto las responsabilidades deben recaer entre las dos naciones trinidad y tobago por un lado y el estado venezolano por el otro lado uno por omisión inacción y silencio en el caso de venezuela por la no vigilancia de sus costas y no la protección y la no protección de sus ciudadanos y no brindar el resguardo requerido en materia humanitaria y la otra de tres por parte de trinidad por la violación consecutiva de los derechos humanos además privar de de ilegíticamente a los refugiados también es una violación de los derechos fundamentales es decir que estamos ante la presencia de una situación muy muy grave que debe ser revisada por las naciones unidas y por todos los organismos de materia de internacional en materia de derechos humanos y yo incluso me atrevería a decir que esto abre un expediente importante para llevarlo a la cidh donde venezuela y tiene ahí tobago deben ser revisadas en todo su comportamiento como estados que es extraordinariamente condenable porque ahora donde se están imputando a una persona y se está queriendo lavar las manos de las responsabilidades de esta migración es el momento de poner el acento no es menos cierto que en estas aguas territoriales que comparten trinidad y tobago venezuela hay un crimen organizado denominado trata de personas sin contar con otros lo que llamamos la piratería tráfico de droga etcétera 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 las dos naciones deben tratar de mantener mayor control y vigilancia de las aguas territoriales territoriales y